Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo Hacer el primero en hablar Que cuando uno se hable Es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decirlo siento Una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a quererte mejor Y a decirlo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo Sin pedir Sin pedir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decirlo siento Una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decirlo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Volverte a ver Hoy pudiéramos estar Disfrutando de este amor Por aquel maldito orgullo Soy víctima de Mi propio dolor Volverte a ver Quiero borrar de tu mente Las falsas palabras Decirte lo siento Decirte te amo Música Es que sigues siendo parte de mi vida Y hoy que no te tengo es el valor que tenías Vete a ver, yo daría cualquier cosa por recuperarte No me sirve la razón si me faltas tú